Monté, 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 monté Estoy tranquila caminando con cadera Esas chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, va pa'lante Esta es mi nena caminando con cadera Estás mirada en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy jugante Adelante, vas al dante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera Siente mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres mi cola, te quiero mi chica Yo quiero a las olas, tú quieres mi seña Tú quieres, fiesta mi cadera, siente mi cadera Siente amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a tu cadera Es todas chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Esta es mi lina caminando a tu cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas al dante Estoy tranquila caminando a tu cadera Es todas chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando por salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Ay, déjame sentir tu corazón Que quiero de tu alma, chico Es a donde, donde la robó En el bar, 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 bar Te voy a cenar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Esta es mi nina caminando por salera Es todas chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando por salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando por salera Es todas chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando por salera Es la pirina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Ahora te vas a contarte Estoy tranquila caminando con cadera Esos las chicas de la arena con la buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Es la pirina caminando con cadera Es la pirina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Oh mamacita Adelante, va pa'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante Hello mamacita Chau, 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 chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!